Estaba buscando el otro reloj que le mostraste el otro reloj ¿Está acordado la vez que nos juntamos? ¿Ese es el reloj? ¿Cuál? ¿El reloj que me voy a mostrar? ¿Ese? No pero ese no te lo puedo vender Si me disculpa pero ese no no te lo puedo vender ¿Te voy a acordar el reloj? no es el regalo de mi abuela para 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 escucha 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 yo la semana que viene que me viene vestido viste que también va a hacer una fiesta viste que yo creo que va a venir porque ahora va a terminar para hacer un poco se muere viste y quiero ir a la gran empresa estoy haciendo un regalo privado que tiene ese viaje para algo yo sé lo que ustedes aparte aparte tengo una familia que mando acá una familia no me has dicho que no tenias hijos y ni en pedro te casas ay perdón alónico bien estoy acá en ensayo sabes que pasa cabezame en ensayo? este reloj dime? este reloj bueno venga me regalo mi abuela en su leche de muerte estaba agonizando faltaban 42 segundos de vida se levantó ya dale dale un beso chao este reloj este reloj se lo regalo a mi abuelo el mismísimo mismísimo eh posta a posta carlos garden carlos garden carlos garden se lo dio carlos garden así en la mano al abuelo mio esto esta chapa que vos ves ahora es fría la tocaron la mano de carlos garden podes creer lo que te estoy diciendo mi abuelo laburaba en un bar era mozo cantaba las canciones garden un día cae garden medio chocándose con las paredes así medio revira cinco o seis de las mañas le dice dame un whisky mi abuelo le dice no puedo vender el whisky a menos le dice pero si yo soy mayor además te voy a dar mi reloj si me daba whisky mi abuelo mira y le dice está bien le doy whisky y garden le da el reloj le da el reloj le da el reloj loco es carlos garden y ahora me llega a mi te das cuenta que yo no te lo puedo dejar cuanto te lo tengo de nuevo si te lo venden no te lo tengo de nuevo si te lo venden a cuanto te lo tengo de nuevo si te lo vende a no tiene precio económico si te lo tengo que vender cuanto te lo tengo que vender cabezón jajajaja aquí te voy segui siendo el mismo loco nabo de siempre no cambiaste nada de seguridad que loco nabo vos me querías hacer crédito con cardello estas cargando a mi pero cabezón este reloj es el reloj de carlos garden Literalmente, como te lo digo, el mismo interreloj de Carlos Gardel Ante los ojos tuyos, no lo podes creer, no lo podes creer Pero estaba acá, y es el que fue de Gardel ¿Ese fue de Gardel? Celular Es el que fue de Gardel Hola ¿Eh? Sí No, 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 no Ya Claudia está Estoy en medio de Gardel Paz, estoy en un embotecimiento terrible Así que no voy a llegar, olvidate Cuando puedo llego, cuando puedo llego y te aviso, vale Llego y te aviso, chao Eh, mira, escuchame Vamos a obviar, vamos a obviar lo que vinimos hablando Vamos a hacer borrón con tu ruedas, agarremos ahora Y agarramos esto fresco, ahora mismo No lo pienses, una luca, ya Mirás el reloj y seguimos amigos como siempre, ¿vale? Una luca, una pulserita de tela para el tobillo Te puedo dar por una luca, papá Me está cargando una luca, no es nada No, 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 cabezón, no, no Hola 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 Disculpen que los moleste No, no, por favor, no hay un tronco Pero escuché, escuché decir algo, es algo re importante Yo amo a Carlos Gardel Yo soy estudiosa, fan número uno, me sé todas las canciones, toda su vida Tú sabes toda la vida, todas las canciones Sí Fan número uno Sí, fan número uno De Carlos Gardel Mirá, de Carlos Gardel Lo amo, lo amo No Y escuché que, tenemos un reloj ahí, de él Sí ¿Puedes sentarme? Quiero ver Sí, vení, vení, sentarme Es fan de Carlos Gardel Poder creer lo que es el de ti No 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 No